Cuando abriamos el programa te contábamos algunas de las novedades que vamos teniendo en el armado del gobierno de Alberto Fernández por venir. Pino Solana fue una de las personas que hizo mucha campaña para Alberto Fernández, que claramente dijo cosas y siempre viene diciendo cosas que otros no se atreven a decir. Ingresó como diputado nacional, está finalizando su mandato como senador y lo que hemos sabido en estos días es que le ofrecieron poder ir a París, a la UNESCO, embajador de la UNESCO de la República Argentina. Pino, buen día. Maximiliano Lecky y todo el equipo de Radio Sónica te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, Pino, ¿es así? ¿Está confirmado? ¿Te vas a la UNESCO? Bueno, sí, sí. El presidente quiere que lo mío sea una suerte de embajada cultural. A mí me conocen mucho por Europa. Casi todas mis películas fueron en coproducción con Europa. Y la UNESCO permite tomar contacto con representantes culturales de todos los países. Yo he venido haciendo una reflexión y un aporte sobre el tema cultural desde hace años, de años. Así que, bueno, volver a retomarlo, la verdad que me da una gran satisfacción. Y, bueno, todo el equipo de Cultura, yo creo que hay 10 puntos, lo que ha trascendido, yo creo que saldrá Tristan Bauer en la Secretaría de Cultura y Trota en el Ministerio de Educación. Son todos compañeros con los cuales tenemos un diálogo permanente. ¿No lo esperabas previo a las elecciones, este cargo que te ofreció el presidente? Bueno, previo a las elecciones, uno está pensando primero... ¿En ganar? Sí, claro. Todo lo demás resulta lejano. Pero, bueno, hemos conversado muchas veces sobre estas cosas. Yo, a la verdad, me parece que puedo hacer un aporte que otros no pueden hacer, por esto que te dije antes. Así que, bueno, estoy muy contento. Partiendo, digamos, del armado del gabinete, los nombres que vas escuchando, ya tenemos confirmado también a Marcos Labaña en el INDEC. ¿Te van satisfaciendo? ¿Crees que hay muchos nombres todavía que no se saben? Los periodistas estamos muy... queriendo saber quién va a ser el Ministro de Economía y todavía no lo sabemos. No, claro, seguramente no. Yo te digo que sigue este fin. Pero, en realidad, suena el teléfono todo el tiempo. No puedo decir que no estoy ni enterado, porque parezco un idiota, porque lo sabe todo el mundo, menos yo. Por eso, pero, en general, la decisión de Alberto ha sido dar todos los nombres juntos. Estar así los trascendidos y las operaciones, luego a partir de los trascendidos. Y él fijará la fecha. Seguramente, al fin de esta semana o los primeros días de la semana que viene, dará él la nómina oficial. ¿Cómo crees que van a ser los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández? Todos tenemos en claro que los primeros 100 días de un gobierno son los que marcan, tal vez, la proyección para todo el mandato. ¿Va a haber decisiones difíciles que tomar? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo tiene muy claro, Alberto. Sí, por supuesto que siempre es así. Lo tiene muy claro y tiene varios... Tiene un plan para los 100 días, además del acuerdo, la gran concentración política, económica y social. Hay que lograr un gran acuerdo con las fuerzas de la producción y del trabajo para empujar un plan que tienda la reactivación, poner la economía de pie. Todas estas cosas se van a traducir, se traducen en proyectos concretos. Alguno avanzó como ese proyecto de enfrentar la emergencia alimentaria. Ese proyecto ya está prácticamente cerrado y lo llevará adelante y lo encarnará Daniel Arroyo a partir del 10 de diciembre, ¿no? Así es, sí, claro, claro. Pero es interesante el modelo. No es Daniel Arroyo solo. Daniel Arroyo convocando también a una suerte de gran consejo para la batalla contra el hambre, ¿no es cierto? Esto ha invitado a componer a referentes sociales, derechos humanos, economistas, intelectuales. Interesante el modelo. Pino, vos siempre hablaste del tema cultural, está claro, pero también hay otro tema que no dejas de hablar, que es el desguace que se hizo en la década del 90 de los trenes. Obviamente hay otras prioridades, está clarísimo en la Argentina, pero le pones una fichita que atrás del gobierno de Alberto Fernández pueda encaminarse nuevamente la Argentina a tener algo de lo que en algún momento tuvo en relación a los trenes. Mirá, es un tema que hemos conversado poco, pero la Argentina no tiene destino como territorio geográfico y como economía, si no vuelve a un modelo de comunicación y transporte ferroviario. Por supuesto, es un cambio muy grande, porque desde el gobierno de Frondizi, que se empezó a destruir el ferrocarril y colocarle como modelo las autopistas, los camiones y los grandes autobuses, bueno, no se paró, este modelo no paró, y no se paró la destrucción del ferrocarril hasta que Carlos Menem tuvo la idea suicidaria de reducir el 85% de los trenes del país, de 36.000 kilómetros de vías que teníamos, quedaron en 7.500. Es increíble. Entonces, pero un país extenso como la Argentina, casi 4.000 kilómetros de la que acá, a la punta del cabo de Río Gallegos, la punta de Santa Cruz, no es viable sin ferrocarril. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo no existe otro medio de transporte en la larga distancia más rentable, más económico, menos contaminante y con menos accidentes, es decir, más seguro que el ferrocarril. A gusto. Sí, Pino, buen día. A gusto, Nisgaet, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Augusto? Pero bien. Te quiero preguntar porque, a ver, con la noticia de que vas a ir al UNESCO surgió también que el ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, va a ocupar tu lugar y surgió más que nada en el colectivo feminista, el colectivo que está luchando por la ley del aborto, surgió cierta preocupación por la postura que puede llegar a tener Eduardo Valdés por su cercanía con el Papa, con la religión, en cuanto a este tema. ¿A vos te preocupa? ¿Crees que no va a ser un condicionante? ¿Cuál es tu postura al respecto, Pino? Sí, precisame la pregunta. No, básicamente sobre la postura que pueda llegar a tomar Eduardo Valdés en tu lugar frente a la ley del aborto, ¿no? Bueno, la verdad que no lo he conversado con él, no conozco explícitamente, no te sé decir, mira. Puede ser, puede ser que sea una postura contraria a la mía, puede ser. El tema de la interrupción del embarazo atraviesa transversalmente todas las fuerzas políticas. Así que es posible. No te puedo decir, lo mejor sería consultar de él. Pino, el tema de lo que es la minería también es un tema que a vos te ha preocupado, el tema medioambiental en la Argentina. Luchaste mucho por algunas leyes que en los últimos años se querían derogar, como la de los glaciares, recuerdo. ¿Cómo ves la minería en estos últimos... Y el fracking también luchaste, claramente. ¿Cómo ves la minería en estos años en la Argentina? ¿Ha podido reconvertirse? ¿Es más sustentable que años atrás? ¿Tenemos que seguir luchando toda la sociedad por pedir, digamos, minería más sana? Porque obviamente también Alberto ha dicho que la minería es un recurso que nos va a dejar dinero, pero bueno, hay que ver de qué manera se explota, ¿no? No, por supuesto. Y hay que ver de qué manera nos va a dejar dinero, porque deja casi nada. Es una aberración el modelo de la mega minería que heredamos de Carlos Menem. Es en la década del 90 donde se produce la reforma de todos los códigos mineros y la legislación minera, siguiendo indicaciones del Banco Mundial. En 70 países se llevó adelante esa reforma. Es una aberración. Es una aberración porque las corporaciones mineras están absolutamente exentas del pago de cualquier impuesto. Tienen excepción impositiva durante 30 años. Ningún impuesto nuevo pagan, pagarán, y tampoco los presentes. No pagan ni el impuesto al cheque, ni el impuesto al gasoil. Lo cual es un privilegio para estas corporaciones que no tienen ninguna pyme, no tienen ningún empresario argentino, de ninguna naturaleza. Por último, le pagamos para que se lleven todo. Es decir, yo no sé de dónde va. Yo creo que le deja a las provincias porque es un recurso que lo manejan las provincias. ¿Y se puede modificar esa situación o ese status quo hoy es posible hacerlo desde el gobierno nacional? Bueno, no te puedo decir eso, si es posible hacerlo. Es decir, preguntarle a Alberto Fernández, todavía ni sabemos quién va a ser el ministro de Economía, pero la minería y las decisiones sobre la minería le corresponden a cada una de las provincias. Después de la reforma del 94, los recursos del subsuelo son de las provincias. Pero las provincias están recibiendo menos del 1% de lo que las mineras declaran. ¿Por qué? Y porque el sistema es a declaración jurada de las mineras. Es decir, la autoridad pública o estatal o provincial no hace ninguna verificación. No hay refinación de metales en la Argentina. Bueno, ¿sabés que el otro día le hicieron una entrevista al embajador de Suiza en Argentina? Y él me hizo explícito que la mayor exportación que Argentina tiene hacia Suiza es justamente el oro que no se procesa en la Argentina. Se lleva casi líquido desde el país y se procesa en Suiza. Sí, pero eso ya son más de 20 años. Yo me pasé toda la década del 90. Yo me he pasado estos 30 años escrito libros, hice películas y diciendo lo mismo. Bueno, ojalá pueda cambiar. No, pero es más perverso. Las mineras, antes de decir cuánto se llevaron, descuentan por ley todos los gastos de extracción. Claro. Extracción, molienda, ¿me entiendes? Sí, sí. Transporte, seguros, etcétera, etcétera, hasta puertos de destino. Y cuando dicen lo que se llevaron, como el esfuerzo ha sido muy grande... Es increíble, es increíble. No, 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 no. El gobierno argentino le reconoce, reintegro a las exportaciones mineras. ¿Escucharon lo que dije? Es increíble. Es decir, las provincias reciben menos del 1%, pero después reciben entre 3 y 7, 8% de reintegro como subsidio a las exportaciones. Las del noroeste creo que son bajas, son 3, 3,5%, y las de la Patagonia llegan a ser del 7%. Increíble. Le hacemos la última al senador. Pino, ¿qué tal? Sebastián Quiapete saluda. Buen día, ¿qué tal? Volviendo un poco a lo que hablamos del gabinete y de los trenes puntualmente, te quería preguntar por... En las últimas horas surgió el nombre de Caseiro, el senador cordobés, como posible ministro de Transporte. Vos lo conocés bien del Senado. Te quería preguntar qué opinión te mereces y efectivamente se designa él al frente de la cartera de transporte. No, yo no he hablado de transportes con Caseiro. No, me parece... Fue un senador astuto, inteligente. Porque sus participaciones han tenido siempre un buen fundamento, pero yo no estaba en la bancada del justicialismo tampoco. Yo tenía un interbloque con varios senadores, entre ellos con la senadora Magdalena Olarra. Exacto, exacto. Bueno, Pino, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Te mando un abrazo grande y éxito en tu gestión en París. Ojalá sea muy exitosa para la cultura argentina. Bueno, muchas gracias, querido. Muchas gracias al equipo y a la audiencia. Un abrazo grande. Hasta luego. El senador Pino Solanas ahora va a ser embajador en París frente a la Unesco. Hemos tenido el privilegio de charlar en Radio Sónica con uno de los primeros funcionarios designados del gobierno de Alberto Fernández. Estás escuchando Radio Sónica. Desde Buenos Aires, Argentina. Hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Ether 2008 y 2014. Mix Cloud Award. En la categoría Mejor Radio. Centro y Sudamérica. Por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Declarada de interés cultural y social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.